Dulcemente Dulcemente Como tu mirar Así Como tu reir Hoy te vas de mi Me dejas sin ti No entiendes que Voy a sufrir Sin tu querer Sin tu amor Moriré No tienes piedad Al recordar Que en tu besar Encontré La dicha Y felicidad Y ahora Te alejas Dulcemente Tal como Llegaste A mi Ahora te vas Te vas de mi Me dejas sin ti Te vas Te vas de mi Me dejas sin ti No entiendes Que voy a sufrir Sin tu querer Sin tu amor Moriré No tienes piedad Al recordar Al recordar Que en tu besar Encontré La dicha Y felicidad Y ahora Y ahora te alejas Y ahora te alejas Te alejas Tal como Llegaste a mi Ahora te vas Te vas de mi Me dejas sin ti Me dejas sin ti Me dejas sin ti Bleling No 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 Gracias.